El anuncio fue hecho el martes por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. El primer mandatario aseguró que los contactos comenzaron hace un año y medio y que durante los últimos seis meses hubo discusiones en La Habana que dieron como resultado un acuerdo marco. Kevin Whittaker, del Departamento de Estado, aseguró que esto representa un paso adelante para Colombia. Es una muestra de la eficacia de las políticas del gobierno Santos. Él se ha dedicado a la búsqueda de la paz, la búsqueda de seguridad. Este miércoles, el presidente Santos también dio a conocer las personas que formarán parte del equipo negociador en el diálogo con las FARC. Estas conversaciones empezarán en Noruega en octubre y tratarán de poner fin a un conflicto de medio siglo. Esta es la cuarta vez en 30 años que se trata de llegar a un acuerdo de paz. Eso representa una oportunidad para la FARC para dejar para siempre su participación en el terrorismo y el narcotráfico, vicios que ha afectado al pueblo de Colombia, el pueblo de mi país y el pueblo de todo el mundo. En el pasado han habido tres procesos de paz, lo cual puede generar un sentimiento de duda. Sin embargo, el secretario junto nos mencionó que hay que esperar. El presidente Santos ha dado una respuesta a las dudas que pueden existir en ese sentido y dijo claramente que la meta para todo eso es la terminación del conflicto, es la paz y nada más. Y segundo, que no va a ceder ni un milímetro, como dijo él, ni un milímetro de territorio nacional. Al mismo tiempo, este anuncio de Santos generó descontento. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, rechaza ciertas condiciones otorgadas a las FARC. Muy grave que no le exijan a la FARC como condición para el diálogo el cese de actividades criminales. Es una bofetada a la democracia que con un grupo terrorista van a discutir el desarrollo rural del país, que con el mayor cartel de la droga en el mundo quieran resolver el problema del narcotráfico. Y así sucesivamente, cuando con estos grupos lo que hay que hacer es un sometimiento a la justicia. La crítica es del presidente Uribe o crítica es de otra parte. Eso forma parte del proceso democrático. El gobierno de Bogotá no tiene una fecha a tope para la finalización de este diálogo con el objeto de lograr la paz en Colombia. El presidente Santos también declaró que si no hay avances, ellos interrumpirían las negociaciones. Alberto Pimienta, desde Washington, para La Voz de América. Gracias.